En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Con un fea de modos él te mandará si no llegas pronto a la chismear Hermana, hermana Ya llegó la hora que más nos encanta Con salsa, con salsa Viene para darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo Échame una blagando de madre ardiendo te vas a quedar en shock Hola, ¿qué tal amigos de Enshock? Mi nombre es Jorge Carvajal, bienvenidos sean hermanas, hermanos, hermanes Oigan, ya estamos a punto de terminar este año Ya casi la libramos, así que tenemos mucho de qué platicar el día de hoy Tenemos cosas muy muy interesantes Ahorita les vamos a decir de qué se trata Pero por supuesto vamos a empezar esto que se llama Enshock Y que lo hacemos a través de YouTube en Productora 69 Jorgito Carvajal, Papé Rayo, Los Frijoles de Gigi Y con salsa, hermanos Oigan, pues el día de hoy, como pueden ver, estamos con Felipe Cruz El Fili Fili, ¿cómo estás? Hola, mi George Hola, hola Qué gusto saludarte Qué gusto saludar a todos ustedes Que nos hacen el favor de acompañarnos como todos los días Y prácticamente ya, mi George Al cierre de este 2021 También es un gusto y un placer enorme, enorme, enorme Estar con todos ustedes Y disfrutar, obviamente, de esta transmisión A través de nuestros canales de YouTube Que, Dios mío, ya parecemos la hora nacional Enlazados por todos lados Que si Jorgito Carvajal Que si Los Frijoles de Gigi Que si con salsa Que si Productora 69 Que si Papé Rayo Bueno, todos los canales en donde ya estamos transmitiendo Se pueden ustedes conectar a donde gusten y manden No hay límite Aquí ustedes pueden hacer lo que se les dé Su bendita gana No pasa nada Mi George, háganlo por favor Y además, regálenos un like Suscríbanse a nuestros canales Y utilicen por favor también nuestro hashtag Me quedé en shock Recuerden que tenemos una página de internet Que se llama Productora 69.com Y ahí también van a encontrar Uff, cantidad y cantidad de cosas Visítenla Entren por ahí Nada nos va a dar más gusto que ver Que andan visitando por todos los lugares Que tenemos en Productora 69 Gracias Y aquí estamos arrancando, Jorgito Esto que se llama en shock Sean todos y todas bienvenidos Así es Oigan, y vamos a empezar saludando Por supuesto A Patti Uranga Que anda por aquí Muchas gracias Este, Mari Iñiguez También anda por aquí Este, Janet Pacheco María Gabriela Rico Ay, no sé No sé qué más dice Lorenais Karina Colín Milky Soli Teresa Trejo Fluvia Rodríguez Charo Núñez Este Dulce García También anda por aquí Cristina Pastrana Expecto Patronum Este Dice que eres bien hipocondriaco Ay, no No será cierto Angélica Solís También Alma Dávila Y Ami Este Dice Ami También Y LC León Gracias hermanitas Gracias por andar aquí Gracias también Por aquí tenemos Alejandrita Fernández Muchísimas gracias Saludos chicos Princesita Sofía Mira, nos ve desde Alemania Muchísimas gracias También está con nosotros A Misterioso Sánchez Dice Ah, los saludo con todo el gusto del mundo Gracias Virginia Pinto También anda por acá con nosotros H. Robert Jiménez Mira, ya regresó después de mucho tiempo Dice también por aquí Ay, 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 ay ¿Quién está? Isa Nolasco Dice Hola chicos Buenas tardes Qué gusto de saludarlos Gracias también Por aquí tenemos A Carmen Robles Y por último A Raquelito Ochoa Muchísimas gracias A todos ustedes Que ya están conectados con nosotros A través de nuestros canales De productoras Sesenta y nueve Gracias, gracias Y bienvenidos Muchas gracias Oigan Y bueno Pues ya estamos Que a dos días ¿No, Fili? Dos días más o menos Ya de terminar el año Poquito En realidad ya horas A horas de terminar el año Y obviamente Voy a irme a comprar Mi tanga roja Tú, Fili Porque dicen Sí Ya es mi última oportunidad Para agarrar el amor Mira Así que Ni con tanga roja Ni con sombrero rojo Ya, yo, ya, ya, ya Resígnate, resígnate Pues, ¿qué le hacemos? Ya, pues Es tanga roja Y la amarilla También para el dinero Ah, pues mira Yo por eso traigo la amarilla También por el dinero O tanga No, chamarrota Tú, Fili Bueno, yo Lo que pasa Que tú No sé qué entregas Y yo entrego Mi corazón Mis abrazos Mis besos Por eso me pongo la amarilla Y tu panzota También, también va incluida ¿Cuál es el problema? Ay, mira Ahí están Ya las que tú compraste, Fili Que son de las grandes de señora Ay, sí, pero mira Tú ya la dejaste manchada Mira la roja Ay, no, no, no La amarilla Ya está más manchada que nada Yo no me voy a poner eso Oigan Pues el día de hoy Miren Tenemos que prepararnos Para el cierre de año Para el arranque del nuevo Y obviamente Lo tenemos que hacer Con los rituales Que nos deben de funcionar No hacer cualquier ritual, Fili Porque luego también Por andar haciendo cualquier ritual En lugar de que te vaya bien Te va de la fregada Y luego ya vamos en marzo O abril Y dices ¿Por qué empecé el año tan mal? Pues porque hiciste el ritual al revés Claro Entonces El día de hoy Hemos invitado Nada más ni nada menos Que a Aurora Varela ¡Anda! Del canal de YouTube Constelación de Los Ángeles Que ella sí sabe de rituales Y sabe de rituales Que son para las cosas buenas Nada de De mal obra Ni mucho menos Así que Aurora Varela Hermana Aparece aquí ¡Bienvenida! Apareciendo Aurora Yo me puse la tanga blanca Pues por eso Soy pura luz ¿No? A ver A ver A ver A ver Queremos ver Sí La voy a mandar por foto Omar Para que la pongan ahí Todos puedan ver la tanga blanca Porque la tanga blanca Pues al final se puede pintar Del color que quieras ¿No? Ah Vamos a decir Ay Aurora Ni siquiera Ni siquiera Si logras hacer Que este dos mil veintidós Se nos case la señorita Híjole Que se ha conservado Tanto su virginidad Ella pura Quiere salir con el vestido blanco Y todo Si logras hacer Que consiga novio Uy Aurora Mira Lo que quieras Te vamos a creer Pero si llega el dos mil veintidós Te vas a terminar Aurora Varela Oye Voy a ser tu madrina Pero ya se vistió de blanco Te fijas Ya está entrando Ya está vestida de blanco O sea Si entiendo la situación Yo también mira Ya estoy vestida de blanco Y bueno Tú de pajecito Te vas a poner cargando Con el amarillo ¿No? Ah no Claro No lo que pasa Que yo El amarillo Para el lindero Y el verde de vida Digo porque pues Ya sabes Cómo están las cosas Entonces Necesitas vida Fili Imagínate nada más No, no, no Pues Aurora Tu examen Está a punto de comenzar Vámonos Viene Échanos toda la buena vibra Bueno Primero Yo quiero primero Agradecerles El hecho de que tengamos Esta oportunidad Estamos a nada De cerrar Que en realidad Después una cosa Lo habíamos comentado Que el año Espiritualmente hablando Ya se cerró El quince de diciembre El quince Ajá Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es preparar Y es que hay tantos rituales Desde el que sacas La cartera Sacas la maleta Sacas el quién sabe cuánto Bueno Hay la tanga ¿No? ¿Y sirve todo esto Aurora? Pues mira Yo te voy a decir Que no puedes No puedes hacer Lo mismo todos los años Porque entonces Quisiera decir Que no estás evolucionando Todo cambia Entonces por eso yo les digo Híjole Es que estar haciendo Lo mismo todos los años Es como tener una expectativa De algo que probablemente No te va a suceder Porque no corresponde Que suceda Entonces cada año Haces luego rituales Ganar Porque a lo mejor Tú lo tenías Tener salud Todo el año A lo mejor Tener trabajo Todo el año Pero está como Muy cuadrado ¿No? Por eso yo estoy Un poquito en contra De decir No es el ritual Es la intención Que le pones Claro Pero por supuesto Hay ciertas cosas Que utilizas Que ayudan Porque hay colores O sea finalmente Lo que conforma Todo ¿No? Entonces Yo lo que les digo Es cada ritual Tiene que ser individual ¿Qué quiere decir? Tú no puedes hacer El ritual A tu amigo O a tu primo O al hermano Yo estoy Total y absolutamente En contra de la gente Que dice Te voy a limpiar tu casa A ver ¿Cómo me vas a limpiar Mi casa? O sea ¿Cómo vas a limpiar La casa de alguien más Si la vive Otra persona? Es Yo te doy Las herramientas Te digo ¿Qué puedes hacer? Y tú lo haces Igual Oye Aurorita Perdón Hay mucha gente Que de pronto Invita por ejemplo Al cura de la iglesia Y dice Ay que me venga A bendecir mi casa Porque la voy a estrenar Y todo el rollo O me cambié de casa No rentaba Y me pasé a otra ¿Eso no funciona entonces De llamar al cura Para que te bendiga la casa? Mira Lo que pasa es que Ahí entraríamos Ya en un tema Como de religión ¿No? Pero yo te voy a decir Hay un tema Que se habla En la espiritualidad Cuando tú te vas a mudar Una casa Inclusive Vas a ¿Cómo se llama? Empezar a construir Una casa O un espacio No hay nada mejor Que poner una cruz De sal En el centro Hoy Con los celulares Tienes la brújula ¿No? Ahí Entonces buscas El centro De tu casa O de tu espacio Tu negocio Lo que sea El terreno Lo pones en el centro Y exactamente Haces una cruz de sal Pero la sal Tiene que ser La sal granulada La sal Que es granulada La gruesa La gruesa Y la pones ahí en el centro Y en el centro Pones una vela Puede ser del tamaño Que quieras Digo Este es un velón El que ven aquí Pero es que La tengo que tener prendida ahorita Pero puede ser Inclusive una vela Como estas Puede ser una vela Más chiquita Y la pones exactamente En el centro La pregunta sería ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Para disipar Fíjense bien Para disipar Toda la energía Que no corresponda Para ti Que vas a tomar Ese nuevo espacio Y entonces La cruz No es un tema religioso La cruz Representa Los cuatro elementos Y el quinto elemento Que es la luz Del centro Representa el éter Que es el todo Creo que lo comentamos En algún programa ¿No? Sí, la vez pasada Suena mucho más Si tú lo ves Desde ese punto de vista Y dices Oye, pues es cierto Me voy a meter En un espacio Que ya tiene Su propia energía Pues voy a limpiarlo Para que se alinee A la mía ¿No? Y es muy diferente Que yo diga Va a venir alguien Y me va a meter ¿Qué tal si el cura Sería un ejemplo? No por hablar del cura Cualquier persona Tuvo un muy mal día Llega con una energía Que no está Delineada ¿Qué te va a dejar En tu casa? ¿No? Malas vibras Sí, pues la mala Claro Y lo mismo cuando te cambias Y dejas de rentar En un lugar Y entras a otro lugar Hacer eso En el nuevo departamento La nueva casa Lo que sea Exacto Hasta que se acabe La vela Exactamente Por ejemplo Si ven ahorita Yo puse aquí Es una vela blanca Y lo ideal Para tener en tu casa En tu oficina En el espacio Donde estás Es Así el básico ritual Es Una vela blanca Flores blancas Y siempre tener agüita Ya Lo pones en un espacio Donde quieras Si tienes un altarcito En el altar La mesita A mí me da lo mismo Donde lo pongas Pero ya nada más Esas tres combinaciones Que hacen que la casa Continuamente se esté limpiando Porque es energía Ok Es energía Entonces Entonces Podría ser Aurora Que nuestro primer ritual Para este cierre de año Sería El día 31 Que ya limpiemos la casa Y que todo quede muy bonito Ya nada más Agregamos nuestras flores Nuestra vela Y el agua Y el agua Y esto lo van a usar siempre Para cualquier ritual Que van a hacer Por eso empecé con esto Ese es tu base Cualquier ritual Que vayas a hacer Tienes que tener forzosamente Tu vela Tu flor Y tu agüita Siempre Y además se ve bonito Aurora Donde lo pongas Como dices Se ve bonito Y el agua ¿Para qué es Aurora? El agua Representa Se lleva Y absorbe Toda la energía negativa La vela Representa la luz Que quieres que entre O que limpie El espacio En el que estás Y generalmente Una vela Pues avienta un poquito Como de un mito Ok Y luego Las flores blancas Son las que transmutan Las que limpian Para poder Traer a ti Lo nuevo Entonces Si lo tienes Todo el tiempo ahí Pues algo está pasando En tu casa ¿No? Aunque la paz Es fatal Porque inclusive Si vives con alguien más Inclusive las mascotas ¿Eh? Porque las mascotas ¿Se acuerdan que les dije Que absorben nuestra energía? Ajá También A lo mejor un día roque ¿No? O huesitos O moca En el caso Están pasando un mal momento Ellos también ¿No? Entonces eso les ayuda También a ellos Como a poder Transmutar Y cambiar esa energía Ahora si vives Con más personas Pues mejor ¿No? Cuando hay una bronca En una casa Pon eso Para que se absorba Y el agua La tienes que tirar Diario Y si la flor Se echa a perder O se pudre Es momento de tirarla Y volver a poner una nueva Nada más ¿No? Entonces Y la vela Siempre la dejamos Hasta que se acabe Siempre A mí hay personas Que me han dicho Qué miedo Voy a salir ¿Cómo la voy a dejar Prendida? Yo les voy a decir Yo llevo Híjole Desde que tengo Yo creo que uso de razón En mi casa En casa de mis padres Siempre había una vela Prendida No importa si estábamos No estaba Siempre estaba prendida La vela Yo siempre dejo Una vela Prendida en mi casa Y jamás he tenido Ningún problema Claro No la dejo junto A la madera ¿No? Y que la pongo En un lugar donde sé Que si por alguna Situación se cae Pues no va a pasar nada No va a pasar nada Claro Es un tema de fe Y cuando lo haces No te pasa absolutamente nada Y así tengo muchos alumnos Que lo hacen Entonces Yo eso es lo que recomiendo Como de base ¿Ok? Eso es de base Ahora Ok Fíjense muy bien Hay varios elementos Yo sé Que hay muchas personas Que sus seguidores Están en todas partes del mundo Por eso quise Como de alguna manera Traer muchos elementos Para que cada quien Pueda utilizar Lo que tenga Al alcance Porque estamos A muy poquitos días ¿Ok? Voy a empezar Por el básico Y es El básico Fíjense muy bien Es esto que se llama El árbol de la vida No sé si lo alcanzan A ver Perdón Sí Yo lo he visto De pronto Ese símbolo En las puertas De algunas empresas O de algunas casas O en los coches Lo he visto Que de pronto lo traen Sí El árbol de la vida Representa En el lenguaje De los ángeles Es como Todo aquello Que puede equilibrar El espacio Donde estás Entonces te voy a poner Un ejemplo Si yo voy a poner Una vela O en este caso Este que es un incensiario ¿No? Yo lo voy a poner aquí Si el incenso de entrada Va a limpiar Pero yo ya le di Una potencia diferente Por el simple hecho De recargarlo O de ponerlo Hay muchas personas Que inclusive En muchas partes Del mundo Venden la estampa De esto Entonces la puedes pegar En tu coche Para evitar El tema de accidentes Y todas estas cosas O en tu cartera El árbol de la vida Es infinito No finito Entonces Si tú lo pones En tu cartera Pues entonces ¿Por qué tendría Que faltar el dinero? Pues no ¿Y dónde lo compro Aurora? Ya Es que depende O sea Por ejemplo En México Hay muchas tiendas Esotéricas Cualquier tienda Esotérica Que tenga Que trabaje Con ángeles Con esoterismo O inclusive En México Están en México En mercados En los mercados Los hierberos Son más O sea Ellos tienen Tú le dices Oiga Se lo consigo ¿No? Ahora En Estados Unidos Canadá Y otras partes Del mundo Siempre hay tiendas Esotéricas Que pueden buscar Inclusive en línea Y lo pueden conseguir Pero es algo Que no Tiene que faltar En casa Obviamente Si así Lo decís ¿No? El árbol de la vida Es que te va A esta apertura Segundo Ok Perdón Aurora Y por ejemplo Perdón Ahorita dices De lo del dinero Y de la cartera ¿No? Que tenga ese símbolo ¿Sirve que sea rojo? Porque yo he escuchado Mucho Que la cartera Tiene que ser roja Para que también Haya abundancia ¿Eso funciona o no? Mira Yo te voy a decir Una cosa Creo que el rojo Está como muy Estereotipado Porque el rojo En la espiritualidad Tiene que ver Con el tema De llamar la atención El impacto Jalar la energía Etcétera Etcétera ¿No? Pero si yo traigo Una cartera roja Que todo el tiempo No trae nada En ella Que aparte de todo Traigo tarjetas Que debo ¿No? En la tarjeta ¿No? Estás haciendo Totalmente lo contrario Entonces no es la cartera No es el color De la cartera Es como estás manejando Tú la energía Dentro de la cartera Si tú tienes Más bien paga Tus deudas Sí 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 Es mejor Sí Sí Ok Yo soy más de la idea De que si vas a tener Una cartera Que sea un color Incluso Yo sé que a mucha gente Que no le gusta Pero por ejemplo Para mí Una de las De los mejores colores Para una cartera Es el dorado Yo sé que se ve Medio chivirindongo Pero la verdad Es que Sí Es muy bueno Tener Dorado No importa la época Dorada es maravilloso Ya en su defecto Pues platea ¿No? Entonces ya si te dicen Ay pues qué brillosita Te ves Ay si me duermo ¿Qué dices? ¿No? O sea No será la primera vez Que me digan Exacto A ti te va a ir perfecto O sea que No te preocupes Oye Yo traigo Yo traigo Mi cartera Un dólar No sé si es de dólar O de dos dólar Pero del Pero dorado De esos que venden Que no es original Pues no No es un dólar Pues real Pero es una imitación Dorado Ok Y yo la traigo ahí Porque me dijeron Que lo metiera ahí Y ahí la metí Sí Y lo que sea de cada quien Me ha funcionado ¿Eh Aurora? O sea que dices dorado Pues sí Es que el dorado Atrae ¿No? El dorado Atrae Ahorita les voy a De hecho Acá tengo una vela dorada Y les voy a decir Para exactamente Para año nuevo Cómo le vamos a hacer ¿No? Pero quieren como Los básicos Para que sepan Y digan Ah pues voy a ir Con mi lista ¿No? ¿Qué me voy a comprar? ¿No? Hay dos diferentes tipos Licenciarios Este es para mí El mejor Que es el que utilizas Con carbón ¿Ok? Me voy a acercar Para que lo vean Fíjense Tú metes el carbón Aquí adentro Ajá Ok ¿Carbón de copal? ¿O de qué? No es carbón Carbón Es carbón Carbón normal El negro El normalito ¿No? Ajá Entonces ese carbón Fíjense Esto lo encuentras En todas partes del mundo Que es la salvia blanca ¿Ok? La salvia blanca La venden en cualquier súper Entonces lo que haces Es pones Les voy a poner un ejemplo En este caso Partí la salvia Que la tengo aquí En una bolsita Seco ¿Ok? Siempre Cuando vas a hacer un ritual Quien te diga Que hagas un ritual Con un encendedor Pues no ¿Por qué? Ya está mintiendo Claro ¿Por qué? Porque no está usando Lo que la madre tierra Te da Ah, ok Entonces estoy usando Algo que es mecánico Este hecho ¿Sabes? Es algo que no es Entonces siempre Oigan Más grande No se puede Es un este Ajá ¿Por qué se acordaron? Miren ya Entonces Fíjense bien Lo que hacen Cuando tú prendes un cerillo ¿Ok? Lo prendes siempre Hacia afuera ¿Por qué? ¿Por qué no le haces así? Lo prendes hacia afuera Porque quieres que todo lo nuevo Llegue a ti No quieres que regrese Lo que ya tienes Entonces siempre vas a prender Hacia afuera ¿Ok? Ah, ok Y cuando vas a prender Incienso Velas Todo Siempre va a ser la señal De la cruz Pero recuerden No es por un tema De religión Sino es por un tema De los cuatro elementos Y en el centro Lo que haces Es empiezas a prender Lo que vas a prender En este caso Vamos a prender Y vas a hacer nada más Una presentación Como muy Muy leve Para que vean Como funciona ¿Y el carbón No saca humo negro Que te pueda manchar Tus paredes O tu techo? Sí Sí puedes sacarlo Pero para estos Especialmente Tienen la tapa Tienen la tapita Para que no te pase ¿No? Pero sí, sí puede O lo pones en un lugar Donde Donde no Donde no No queme Entonces mira Fíjense que padre ¿Sí se alcanza a ver el humito? Sí, se ve Sí, claro Entonces ¿Y huele o qué? ¿Eh? ¿Huele a Aurora? Es increíble La salvia ¿Saben cuál es el máster? El copal En las iglesias Si se fijan Cuando pasan Con su ¿No? ¿Cómo se llama? Usan el copal Porque el copal Que es este Por excelencia El copal Está Los ángeles dicen Que es La Vamos a llamarle El elemento Porque es un elemento El elemento Por excelencia Para poder limpiar Cualquier espacio Ok Pues se vuelve Padrísimo ¿No? Ahora ¿Qué pasa Si yo no consigo esto? Pues nos vamos Al básico ¿No? El básico Es el típico Que tienes Un licenciario Normal Y puedes conseguir Cualquier tipo De incienso Mi recomendación Es que siempre Tengas incienso Que tenga que ver Con temas de madera Ok Sándalo Todo esto que tengas Inclusive hay De estos De copal Ok Pero lo vas a prender Con tu vela La que ya tienes Prendida previamente Y volvemos Vuelves a hacer La señal de la cruz Lo prendes Y ya que empieza A quemarse Lo pones En tu En tu licenciario Ahí estos Los encuentras En todos lados ¿Eh? Sí En todos lados Hay En todos lados Y ya Entonces La pregunta es ¿Por qué vas a hacer esto Para limpiarte? Para que si Todos Podemos Cometer Todos Un error Al hacer un ritual Todos Y entonces Lo que sucede aquí Es que esto Subsana Cualquier error Que puedas cometer O sea Para prevenir Cualquier Para que no te pase Lo contrario ¿No? Ok Claro Me gusta Esos son como Los básicos Que puedes tener Ahora Les estaba yo mostrando Que conseguí esta maravilla Yo siempre he dicho Que los octágonos Son Los mejores Símbolos Que pueden existir Para poder Crear Limpiar Sanar Etcétera Etcétera En este caso Yo tengo este Que conseguí Y que tiene Todos los elementos Adentro Todos los elementos ¿No? Y ¿Por qué los ocho lados? Sí está muy padre ¿Y por qué los ocho lados Son tan Tan especiales Aurora? ¿Qué tienen que ver Ocho lados? Ok Los ocho lados Son porque Cada rayo Angelical Se divide En ocho Y entonces Estos ocho Tienen una función Específica Por ejemplo El rayo azul Es la fuerza El rayo verde Es la salud El rayo rojo Rosado Es el amor El rayo amarillo Es el para avanzar En la vida Los ocho Unidos Crean toda la fuerza Y entonces Esta fuerza Que te da La tierra Porque si se fijan Vamos a usar puras cosas Naturales Aquí se usan puras cosas Naturales Entonces Eso lo que hace Es que crea una potencia Más grande Para que tú te conectes Con lo que eres En realidad Yo me puedo quedar En la parte humana Y te puedo decir Que vengas Que te voy a hacer Una limpia No Tú te lo puedes hacer A ti mismo Yo Por ejemplo Cuando voy a dar un taller Siempre les digo Que se limpien En alguna ocasión A ustedes ¿Se acuerdan? Que les dije Metan los pies En salto Son cosas naturales Que suceden Y entonces A lo mejor ahorita Un ejemplo Tú te puedes quedar dormido A mí me da igual Si te quedas dormido Porque quiere decir Que tu ser Lo está absorbiendo Y algo se está limpiendo En ti ¿No? Si de repente Gigi le da un ataque De risa Perfecto O sea Son esas cosas Que no tienes Que cuestionártelas Simplemente tienes Que dejar que suceda ¿Ok? Algo 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 van a provocar Aunque sea distancia Claro No Miren Nosotros En constelaciones familiares Lo hacemos a través de Zoom La gente se queda intacta De cómo sienten La energía de alguien Que ni conocen Porque no la conocen Inclusive hay gente Que ya se murió Y sientes la energía Y dicen ¿Pero cómo? Porque es energía Y somos energía Y a nosotros No nos divide una pantalla Al contrario Nos une Algo mucho más allá De la pantalla Como toda la gente Que nos está viendo ahorita Claro Pero suena complejo De entender Pero bueno Entonces ¿Qué vas a hacer? Si tú consigues tu octágono Si no lo tienes Lo puedes hacer Lo puedes hacer Claro que lo puedes hacer Y puedes hacerlo Con un cartón Y lo puedes decorar Lo puedes poner mandalas Le puedes poner los colores Que tú quieras Y si eres de las personas Que les gustan Los cuarsos Yo tengo por ahí Un video Que hablo de cuarsos Esos cuarsos Tú eres de los cuarsos Me encantan Ok Los cuarsos viven En el primer En el primer En el primer nivel Ok Es el primer nivel Entre dimensiones Es la primera dimensión Y entonces Estos cuarsos Son súper sabios Porque los cuarsos Lo que hacen Es que ayudan A poder limpiarte Y a protegerte De ciertas cosas Ok Ok Cada uno tiene algo diferente Por ahí Para no entrar en el detalle Por ahí tengo un video Si lo quieren ver Ahí está Entonces tú puedes elegir Y decir Ok Yo tengo mi octágono Y en esta ocasión Quiero protegerme Quiero que le vaya O por un ejemplo La abundancia Que es mi típico Quiero abundancia Ah perfecto Entonces voy a buscar Por ejemplo Un ojo de tigre Para que me ayude Y te preparas Los pones Pones tu octágono Aquí es donde vamos a empezar Uno de los rituales Más importantes Y yo siempre les digo Que puedes hacer Antes de año nuevo No en año nuevo Antes de año nuevo Es un ritual Que tiene que ver Con el agradecimiento Tú no puedes Entrar a un nuevo ciclo Si no agradeces Así como haya sido el año Lo que viviste Porque es lo único Que te va a abrir La puerta Para lo nuevo Para lo que viene Entonces La vela por excelencia Para agradecer Es la amarilla Entonces El primer ritual Que es muy sencillo Vas a agarrar Una vela amarilla Yo en esta ocasión Lo voy a aprender Con el cerillo Pero a ver si voy a agarrar Una más chico Entonces Vas a agarrar Y va En una hojita Fíjense bien Es una hoja normal Ajá La hoja Forma parte de tu energía No importa la forma Pero esta hoja Ya es de aurora En este caso Porque ya no tiene Las orillas cortadas Ni por una guillotina Ni por una máquina Ni por un humano Está cortado por mí Entonces Ok Quiero que sepan Cualquier ritual Que se hace Tienes que romper La hoja De las orillas Ok Después Siguiente año Platicamos ¿No? En la apertura del 15 Ya lo hemos platicado El arcángel Miguel Y hablamos del año azul Entonces ¿Qué color de pluma Vamos a usar Para todos los rituales? Pues el azul Porque ese es al que Vamos a darle Y en el que ya estamos ¿No? Ok Entonces En la hojita En la página Que tienes antes Y esta la puedes hacer Por ejemplo Entre el 30 No puedes hacer El 30 de diciembre Que es un día antes De que empieza Todo el condongo Este ¿No? Y entonces vas A cualquier hora Es recomendable No importa A cualquier hora No importa A cualquier hora A la hora que puedas hacer Vas a agarrar Y vas a escribir Todo lo que agradeces Inclusive Las cosas que no te funcionaron Las vas a agradecer Porque sin ellas No serías Quien eres hoy Entonces Una vez que lo vas a agradecer Vas a agarrar Y ¿Dónde es el libro? Vas a agarrar Y vas a prender Vas a agarrar Tu velita Amarilla Antes de esto Te quiero decir Con Yo agarré un cuchillo Me vi muy violenta Agarré un cuchillo Pero si tienes un alfilercito O algo así Y vas a escribir Tu nombre completo Porque el ritual Es para ti Tú no vas a hacer Un ritual para alguien más Esa es otra No podemos romper El libro El dinero de nadie Eso es para ti ¿Ok? Vas a escribir Tu nombre completo Por ejemplo En este caso Yo mi nombre Aurora Varela Sansores Vámonos Y hasta arriba Y lo voy a escribir Tantas veces Como quepa En la vela ¿Ok? De abajo Hacia arriba ¿Por qué? Porque todo lo que ya no es Lo vamos a quemar Y lo vamos a transmutar ¿Sale? Entonces La pones Tu velita Vas a prender Tu cerillito Acuérdense Siempre Con los cuatro Juntos Y el quinto Que es el elemento Y aquí la voy a parar Que está un poco larga Ok Y entonces Lo que vas a hacer Es Siempre Y ahí por ahí Apúntenlo ¿No? Los que están viendo Los que están en el programa Viendo Y siempre hay que decir Le pido a todos los ángeles Y arcángeles Que subsanen cualquier error Que pueda cometer Y que el día de hoy Solamente se manifieste Todo lo mejor Y solamente lo mejor Así ya es Ahí ya estás haciendo Pum Una afirmación Si te pides No estás diciendo Ay, por favor Que me pase No Tú ya escribiste aquí Lo que estás agradeciendo ¿Estamos? Ajá Entonces lo que vas a hacer Es Haces como si Como si vieras una película De lo que has hecho En tu año Bueno, malo, regular No importa Y entonces lo vas a agarrar Y lo vas a empezar a quemar Sí Y lo empiezas a quemar Y lo quemas Lo quemas Lo quemas Lo quemas Ahí ya no le dices nada No hablas con el papá Ahí nomás Ya me jalé esto No me quemo Ok Y entonces agarras Y hasta que se quema Y quedan Les voy a enseñar Las cenizas Sí, pero miren Si queda un cachito Lo vuelves a hacer Ok Te tiene que quedar Completamente Desecho Exacto Una vez que tengas Las cenizas Vas a salir A tu balcón A tu casa A donde tengas Y las cenizas Las vas a tomar En tu mano Y Las vas a soplar Nada más Si se fijan No lo estás quitando Poniendo Es un acto También como de confianza Y fe De decir Yo agradezco Esto es lo que me tocó vivir Y con esto es perfecto Y correcto Ahora ¿Qué vas a hacer con esta vela? La vas a dejar prendida Hasta que se consume No la puedes apagar Ese día Se queda prendida Y si se apaga Por cualquier cosa El viento Ok Pues luego Solita se apagan Solita se puede apagar No pasa Hasta ahí la dejaste Pero Ya no la vuelves a prender Ya no la vuelvo a prender Ya no la vuelves a prender Si se te apaga Ahí quedó Fue lo que necesitabas Para que transmutara Ok La energía Ahora Tienes que confiar Porque hay gente que dice Oye si la pago un ratito No, no la puedes apagar No es negociable ¿No? O sea es como Ya sabes el típico No, no, no No es negociable Ahora Otra cosa Si en algún momento Haces algún otro ritual Y por alguna razón Tienes nada más que tenerlo Cierto tiempo prendido Siempre que vas a pagar Siempre que vas a apagar Una vela No la soplas Esa es otra que Generalmente no Como que no lo cuentan mucho Entonces yo sé que Sobre todo las mujeres Que tenemos uña y todo Pero la verdad Es que Como se apaga una vela Es así Como si estuvieras apagando Un churrito Porque así se apagan ¿No? No, de verdad Así se apagan O como a mí Qué bien se la sabe el Philip ¿No? Yo no sabía que así se acababan Los churros Se encaché con el bote No, yo he visto Yo he visto Yo he visto Que la agarran Y lo pssst Y ya Bueno, acá con la vista ¿No? Porque si no te alcanza La vista Te vas a quemar Pero siempre se apaga así Y es porque Los ángeles dicen Que es una manera De respetar A los elementales Que están alrededor De nosotros Y me vas a preguntar ¿Quiénes son los elementales? Todos los que guardan Y cuidan A la madre tierra Que son los duendes Las hadas Los gnomos Todos estos que Se ven nada más Como en las historias De fábulas Y todo Pero que están ahí Que son los que se encargan Los animalitos También son elementales Entonces es como Respetar No apagar La vela No soplarla Sino darle Y si la soplas Pasas a fregar Si le soplas Los ángeles Lo que dicen Es que esa energía Se disipa Y entonces Se vuelve más chiquita A la intención Que utilizaste Para la veladora Yo siempre he dicho Que lo que Te ayuda a ti Le puede ayudar A alguien más Y a veces Ni siquiera te enteras Entonces tú no sabes Esta vela ¿Quién puede ayudar? Lo estás haciendo por ti Pero indirectamente Esa energía Le va a llegar a alguien O algún ceo Hasta una planta Aurora Y por ejemplo Ahorita que estás haciendo Todos estos rituales Y que son principalmente Para iniciar bien el año Para limpiar las energías Y todo ¿A qué tipo de ángel Estamos dirigiéndonos? Al arcángel Miguel En esta ocasión Porque es el que rige El 2022 Todo es para él Ahorita Todo O sea Todo Y bueno Si sabes el nombre De tu ángel Guardián Pues está obviamente también Pero si no lo sabes Le tienes que preguntar Al ángel directo Ah sí Y me contesta Yo claro Yo te voy a decir una cosa No es que esté a favor En contra Cada quien tiene su estilo Yo soy muy respetada Yo respeto mucho esa parte Pero yo sí Te lo digo después de Imagínense Llevo toda mi vida en esto Un ser humano Un ser humano No te puede decir Cómo se llama tu arcángel O tu ángel No hay manera Porque no hay permiso De entrar en esa energía Ni siquiera podemos vibrar En la misma energía que ellos En cambio un ángel Cuando entra Entonces ahí puede ver Y entonces pide permiso Para ver si le puede Te puede decir el nombre De su ángel Y independientemente Así El tipo de vida Que llevemos Porque hay gente Que nada más se dedica A hacer el mal Esa es la verdad ¿No? Mucha gente De verdad que nada más Como que le ponen pie A las personas Y nada más están buscando Cómo fregar Incluso ellas ¿Tienen un ángel guardián? Todos Todos No hay nadie que no Todos Pero Evidentemente Su nivel de evolución Es diferente A los que hacemos Es que en realidad Filip No hay bueno ni malo Yo sé que está tremendo Entender esto Pero los ángeles No hay bueno ni malo Solamente existe Lo que es Y cuando lo ves Más bien es aprendizaje En Aurora O sea Los que hacen cosas Que nosotros Nos parecen malas Es porque a lo mejor Nosotros ya lo pasamos Eso Ese nivel ya lo brincamos Ya lo vivimos Ya Ya hicimos esa maldad Ahora le está tocando A ellos Yo siento Es como Como la escuela ¿No? Como escalones Yo ya voy en quinto Pero hay quien va en tercero Y la está cagando En cosas De tercero Pero Y yo Y yo le estoy cagando En cosas Que Que alguien de secundaria Pues ya las Ya las superó Yo 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 lo veo Como de esa manera No sé si estoy bien o no Yo también lo veo así No solamente eso Sino que hay gente Que se autorreprueba También Sí También Y otra vez Que se autorreprueba Es el sabotaje Porque cuando te ponen El examen Es como si llevaras El acordeón Y aparte se lo enseñas Al profesor Y dices Ahí traigo el acordeón En la pierna O en la pluma ¿No? O sea Literal Como que te autoacusas Entonces Es como Como voltear y decir No espérate Todavía no aprendiste Vamos a volver a regresarnos Entonces son los exámenes Que la vida te pone Y yo siempre les digo Ahí es donde hay que estar atento Cuando más tranquilita Se ve la cosa Es cuando hay que prepararse más Porque ahí es donde vas a agarrar la fuerza Para lo que viene ¿Ok? Entonces ¿Cómo no voy a agradecer lo vivido? O sea ¿Cómo voy a ¿Cómo le voy a dar entrada A lo nuevo que quiero Si no agradezco lo vivido? Como que no hace sentido ¿No? Por eso yo siempre les digo Que el agradecimiento Para mí Es la llave Que abre todas las posibilidades En el mundo Inclusive A las personas Como lo comentamos A las personas Que te hacen daño Hay que decirles gracias Por ponerse en esa En ese lugar Y hacerte a ti Ver la vida De una manera diferente Porque si yo voy a alguien Que está haciendo un ritual Para molestar O para Para hacer algo negativo Para otra persona Pues te voy a agradecer Que me está mostrando exactamente Lo que yo no quiero hacer Claro ¿No? Entonces se vuelve un acto De humildad Muchísimo Claro Entonces eso A mí se me hace hermoso Como lo trabajan los ángeles Pero bueno Ese es uno Que haríamos El 30 ¿Va? Ok Ahora Aquí hay otro Muchas personas Nos incluyo a los tres Necesitamos trabajar En nuestra salud Muchas veces Entonces es un tema Donde en este tema De la salud A veces No le damos tanta importancia Porque cuando la tenemos No la pelamos Y cuando no la tenemos Entonces estamos preocupados Entonces creo que Sin salud En esta existencia No podemos No podemos estar Porque el cuerpo No hay avance Exacto Entonces fíjense muy bien Para eso Vamos a utilizar Algo sencillísimo Que se consigue En todas Ramitas de cilantro Ramitas de cilantro Que las puse aquí Usted disculpen No me dio tiempo De cortarlas Ok Ramitas de cilantro Y la vamos a cortar Esto es algo bien importante Siempre utilicen Todo lo que vayan a utilizar Para hacer rituales Tiene que ser blanco Y tiene que ser O de cristal O de porcelana O de algo Pero blanco Ok Y en su defecto Si es algo que vas a aprender Mucho Que sea de metal Ok Como decir Ok Ok Va Entonces van a meter Cilantro Luego van a agarrar Este es una Este ¿Es pepino? No, no es pepino Es este Parece ¿Verdad? No, no, no Es calabaza Es calabaza Es que aquí es diferente La calabaza Pero miren Es pepino De hecho ve Casi no tiene como huesitos Sí, 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 sí Ok Y la calabaza Cortas un cachito Y la vas a partir La vas a partir En cuatro partes Ok Como pueden ver Soy pésima para cortar Yo no cocino Aquí son mis hijas Ok, listo Ahí está Entonces Ahí ¿Se fijan? ¿Cuál es el color que predomina? El verde El verde El verde Es el rayo Del arcángel Rafael Que el arcángel Rafael Es el arcángel de la salud Ok Por eso mira Yo traigo de verde Sí, ya estás Tú no hay Tú ya estás listo Es más, ya Feliz año nuevo ¿No? Gracias Ok, entonces El verde ¿Va? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay una Seguramente han escuchado Ustedes de esto Que se llama Palo Santo ¿Lo han oído o no? Yo lo he oído Parece canela Sí, pero Tiene un olor muy particular Que sale de unos árboles Ok El palo santo Yo creo que se encuentra En todas partes del mundo Ok Como les digo En tiendas esotéricas En donde quieras Les digo Los santeros Y todos estos tienen ¿No? Hierveros, etcétera Y es palo santo La pregunta es ¿Por qué vamos a poner palo santo? Porque palo santo Es uno de los elementos Que la tierra te da Para poder curar Hay ciertas Ciertas tribus Hay ciertos nativos Hay ciertos lugares Donde el palo santo Lo inhalan Para limpiar El cuerpo físico A mí se me hace El lentón La verdad ¿No? Es como El peyote La ayahuasca Todas estas cosas Es como Las famosas Hierbas sagradas ¿No? Exacto ¿No? Y los hongos ¿No? También Los hongos Los niños santos Pero no es para todos ¿No? O sea Yo por ejemplo Jamás lo haría Porque seguro Ahí me voy Bueno Igual Yo quiero Yo quiero Pero no No me animo Pero si la verdad Si se me antoja Fíjate Si Ni le hagas Porque si con la vacuna Que nos pusieron Te andabas muriendo Oye Imagínate Con el niño santo Imagínate Con el niño santo Yo creo que me quedo En el viaje Pero mucha gente Dice que se cura De todas las enfermedades Incluso mentales Con los niños santos Que si te aterrizan De una manera tremenda ¿No? Exactamente Entonces Yo lo que Lo que creo aquí Es que Cada quien decide Lo que yo si creo Es que no necesitas Meterte en nada Al cuerpo Ese es mi Punta de vista Porque puedes Inclusive hacerlo Sin meterte En el cuerpo Físico ¿No? Entonces Eso es lo que Este es el ritual Que vamos a hacer Entonces tú Pones el palo santo Aquí ¿Ok? Y entonces Lo que vas a hacer Es Vas a agarrar Otra vez Tu cerillo Obviamente Lo que se va a prender Es el palo santo Pero ¿Qué vamos a utilizar? En esta ocasión Vamos a utilizar Una vela verde ¿Por qué? Porque la vela verde Es la que representa La salud Entonces Voy a agarrar Mi vela verde Si consigues Una imagen Del arcángel Rafael Porque estamos Obviamente hablando De ángeles Es a lo que yo me dedico La consigues La puedes googlear La puedes comprar La puedes Como tú quieras ¿Ok? Y la imagen La vas a colocar Vamos a suponer Que esta es la imagen La imagen La vas a colocar En la parte de abajo De tu vela ¿Ok? Entonces Aquí vamos a tener Una intención ¿Y cuál es la intención? Pues que tengas salud En el cuerpo físico Pero no solamente En el cuerpo físico Sino también En el cuerpo mental Y en el cuerpo espiritual Porque siempre que hablamos De salud Lo primero que piensas Es en el cuerpo ¿No? Sí Y dónde queda tu salud mental Y tu salud emocional Como que siempre La hacemos a un lado ¿No? Y es todo íntegro Yo me puedo sentir Súper incómoda Del cuerpo Pero a lo mejor Si yo volteo Y digo ¿Sabes qué? Mi actitud va a ser Es que yo estoy sano O estoy sana Y mi cuerpo va a poder Subsanar Y va a poder pasar Esto se los prometo Yo he tenido Se los dije Personas que se han curado De cosas que dices ¿Cómo le hicieron? ¿No? Y es por eso Porque trabajan En toda su salud ¿No? Entonces aquí Hay una pequeña diferencia Fíjense muy bien Aquí Lo que vas a hacer Es a la hora De prender tu vela Aquí sí vamos a poner Una intención Vas a poner tu nombre ¿No? Nada más que en esta ocasión Lo vamos a hacer De arriba para abajo ¿Por qué? Porque queremos Que todo aquello Que no funcione En cualquiera De nuestra salud En cualquier tipo De nuestra salud De las tres Es que les dije La tierra Lo absorba Y se lo lleve ¿Ok? Por eso La gente que vive Por ejemplo Cerca del mar Este ritual Es maravilloso Porque si lo haces En la arena Uf Es lo mejor Que te puede pasar ¿No? Pero no todos Tenemos esa posibilidad Entonces quien lo tiene Para mi consejo Es háganlo en la play ¿Ok? Entonces vas a agarrar Tu vela Y entonces aquí Sí vamos a invocar Al arcángel Rafael Y entonces ¿Cómo lo vamos a invocar? Primero Vamos a prenderla Siempre en los cuatro Y vamos a agarrar Y vamos a A pedir así Es muy sencillo ¿No? Ya luego Que le regresan al video Pero es muy sencillo Simplemente es agarrar Pones tus manitas así ¿No? Y se fijan Junto Esto es como un mantra Pero es muy sencillito Cierras tus manos Cierras tus deditos Y dices El día de hoy Me pongo al servicio Para que el arcángel Rafael Pueda transmutar Todo aquello Que no corresponde En mi cuerpo físico Mental y espiritual Porque así sea Así sea Y así ya es Sin expectativas ¿Ok? Y con la vela Lo que vas a hacer Es vas a prender Igual Cuatro El palo santo Que huele delicioso Bueno a mí me gusta ¿No? Y lo vas a poner Dentro De Donde está Tu cilantro Donde está Tu calabaza Ver Verde Y vas a dejarla Ver Es un humadero Aquí ¿No? Y entonces Lo vas a dejar Claro que se va a hacer Un chorro de humo Ten cuidado Abre las ventanas Si lo haces en la playa Pues está increíble ¿No? Y qué va a suceder Se va a empezar a quemar Si por alguna razón Ves que todavía No se acaba de quemar Vas a poner más Y lo vuelves a hacer Hasta que se queme Hasta que se queme Ahorita lo voy a apagar aquí Porque si no Me va a sonar la alarma De Incendios Me van a llevar A la cárcel Ok Entonces Pero huele delicioso Hasta que se queme ¿Saben cómo va a quedar? Va a quedar Absolutamente Han visto como Antes hidratado Verdura Fruta Verdura Sí Sí Se va a hacer así Una vez que ya se hace así Vas a agarrar Y lo vas a enterrar En un jardín O en una planta Que esté dentro de tu casa Y lo vas a enterrar Abre la tierra Lo entierras Lo tapas Y se acabó Y la vela La vela que te sobró La vas a poner Encima de donde enterraste Ahora Me vas a hacer Si hay mucho aire ¿No? Entonces mejor Eligir una planta Y lo haces dentro de tu casa No pasa absolutamente nada ¿Ok? Pero que haya tierra Es lo importante Que haya tierra Donde entierras Y donde dejas la vela Exactamente Y esto Lo vas a dejar tal cual Hasta que Se consume ¿Estamos? Siempre hasta que se consume No lo vas a apagar antes ¿Ok? Ahora Déjame apagar esta Ahora Vamos con el siguiente ritual Ya nos estamos acercando Al 31 Ok Ok El año que entra ¿Se acuerdan que les dije Que era el año Del Arcángel Miguel? Estamos ya en el año Del Arcángel Miguel Entonces La fuerza ¿Se acuerdan que trabajamos El día 15 Con el azul? ¿No? Había un color específico En el que te vestiste Una vela específica Que tenías que utilizar Entonces Tenemos una vela azul ¿Ok? Y entonces Esta vela azul Esto lo vas a hacer El 31 en la mañana Tu mañana Porque pues Si tu mañana Es en Australia Pues vas a hacer En tu mañana ¿No? No importa El 31 en la mañana Vas a agarrar Y vas a utilizar Una vela azul ¿Por qué en la mañana? Porque tienes que tener Tiempo Para hacer el ritual Que vas a hacer en la noche Si te vas de viaje Si te vas a casa De la abuelita Pues yo como les digo Pues llévense su mochilita Y se llevan sus chiles Así les digo A mis alumnos Y lo haces ahí Te agarras un momentito Para hacer Entonces Fíjense muy bien Aquí Esto es un saumerio ¿Sí lo conocen? ¿Los han visto alguna vez Los saumerios? Bueno Los saumerios son Este salvia blanca ¿Ok? Los saumerios Los haces tú Pero muchas veces Los saumerios El problema De los saumerios Es que tienes que esperar A que se sequen Porque los saumerios Son el incienso Más puro Que puede existir Porque viene directamente De la planta Hay de muchos Pero en este caso Vamos a usar el de salvia blanca Porque es como el universal El comodín Que puedes usar Para cualquier cosa Entonces vamos a usar este ¿Cómo se hace un saumerio? Por ahí tengo un video también Donde explico Cómo se hace un saumerio ¿No? Si no saben cómo hacerlo En constelación de los ángeles Hermana Sí, por favor En constelación de los ángeles Ahí ¿Cómo se llama? Pero ahí está ¿Ok? Si no luego Les pasamos el incienso Y entonces Este saumerio Vas a necesitar un saumerio Si por alguna razón No consigues el saumerio Porque también lo vende Todo el mundo Si por alguna razón No lo consigues Entonces yo te voy a recomendar Que para este ritual En específico Ustedes es una pluma Fíjense ¿Ya vieron la pluma? Está padrísima Está padrísima Está padrísima Ya sé Estas plumas Tener una pluma en casa Siempre es lo que te Lo que representa La libertad De libre albedrío Que puedes tener Ante cualquier situación Que venga A tu vida Que mucha gente pone Por ejemplo Ponen pluma Mucha gente pone Las colas De los pavorreales Así como en tipo florero ¿Eso te sirve? Claro Porque esto lo que hace Es transmuta Y se lleva Y aparte Es la libertad De libre albedrío Que en realidad Es lo único Que tenemos Ese es el regalo Más grande Que nos pudieron Haber dado ¿No? Creas sin quien creas Pero tú decides Sí o no Nadie más lo puede hacer Entonces las plumas Son maravillosas Entonces si no consigues Hay gente Que seguramente Ya tendrás aumerios Quien no lo tenga No importa Tienes la opción De conseguir una pluma Esta pluma Que puedes inclusive Conseguirla afuera Igual te pones Y lo pides Quiero que me aparezca Una pluma Y te va a llegar Esa es otra prueba Que pueden hacer De veras Se los prometo Entonces lo que vas a hacer Es con tu vela azul Lo que vas a hacer Es que vas a necesitar Un limón Bueno que lima ¿No? Nosotros le llamamos Lima en México Este ¿No? Pero luego En otros lados Lima, limón Sí es como lima, limón El amarillo No el verde ¿Ok? Este lo que van a hacer Es lo vamos a agarrar Yo aquí me traje Una charolita Para poderlo partir Y lo vamos a partir En cuatro partes ¿Ok? Ok Se ve que soy súper buena Cocinera ¿Verdad? Qué vergüenza A ver Ahí va Cuatro ¿Ok? Es que lo quería hacer así Para que lo viera Ok Cuatro ¿Ok? Cuatro Estos cuatro Espérenme Porque ya me manché Aquí Ok Estos cuatro Lo que vamos a hacer Con ellos Es Si tienes El saumerio Lo que vas a hacer Es con la vela Que estás utilizando La vas a prender Antes Antes de hacer Cualquier invocación Antes de hacer Lo que tengas que hacer ¿Ok? Y este se avienta Muchísimo Espérame Tantito Y no se te olvida Persinar Nunca Aurora ¿Qué? Antes de prender Una vela No Que son los elementos No Es que uso Los elementos Yo persino O sea Yo por ejemplo Aurora Que soy católica Si puedo persinar Y decir La oración Que quiera Pero me refiero Nunca se te olvida O sea Yo por ejemplo Llego y prendo algo Ya lo que voy a aprender Y creo que la mayoría Pero Me he dado cuenta Que en todo lo que aprendes No se te olvida Hacer los cuatro puntos Nunca No No, no, no Porque es una manera De honrar Y aparte de todo De No asegurarme Pero sentir segura De que lo que estoy haciendo Pues viene de algo Mucho más alto Que Aurora ¿No? Pues bueno Por eso Esto es increíble Porque vean nada más Lo que avienta Es una maravilla Yo los adoro Estos Eso es lo mejor Que puedes tener Si no lo tienes No pasa absolutamente La idea del saumerio Es que Me va a ser catatito Es que hagan así Como que lo Imagínense Que lo van a como aplastar Y lo van a estar quemando Todo el tiempo Lo van a quemar 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 Hasta que Hasta que Se termine Te va a tomar un tiempecito Entonces sí te va a tomar un tiempecito ¿Ok? Pero lo haces Si no tienes el saumerio Entonces vas a agarrarla tú ¿Ok? Ajá Entonces la pluma Otra vez Esa sí se va a tomar Más rápido Tan bonita Ya valió Ya valió Oigan Me sacan de la cárcel Si me llevan ¿Eh? Por tanto Humadero Que estoy haciendo Por tanto humo Me sacan Por favor Vienen por mí Te llevamos tus cigarritos No te preocupes Tus churritos Y tus hongos Churros Y los apago con la baba Oigan Bueno Y vas quemando Tienes que ir quemando Yo creo que hay que acercar mejor el platito Y lo vas quemando Hasta que se consuma Entonces Va a quedar el limón Si lo ven Así como manchadito ¿Ya lo vieron? Ajá Ajá ¿Sí? Ok Esta es la parte más divertida Entonces vas a agarrar con la mano Nada de Esprime limones O sea No, no A ver Esto es con la mano Agarras con la mano Este es Ahora sí que fuerte Mameyo ¿No? Tú lo vas a hacer Yo sé que van a poner una cara Pero no importa Miren Solo son cuatro ¿Ok? Ok Es una mitad Es una mitad partida en cuatro Es una mitad partida en cuatro Si fuera de Si fuera de limón Agrio Agrio Porque en muchos países Solamente existe limón Que es verde 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 Y esa es muy agrio ¿No importa? Lo ideal es que consigan el amarillo El amarillo Si no consiguen Pues entonces el verde Pero el que no tenga semillas Ah, el grandote El grandote Sí Ajá Ajá Y entonces Fíjense bien Te lo digo porque yo sí cocino Espérenme tantito Necesito discúlpenme Agarrar algo Porque me estoy Verdaderamente A extrañar Nos queda como este caldito Maravilloso Espectacular Es espectacular Ajá Ok Negro Negro Bastante Negro Y vas a agarrar Vas a agarrar tu velita No me digas que te lo vas a tomar Aurora Porque ahorita me vomito aquí Sí, te vas a vomitar ¿Y si te lo vas a tomar? No, ahorita no Ahorita no Porque lo voy a hacer el 30 Pero claro Ay, Aurora Ahorita no Soy viva Entonces Aquí sí vas a agarrar Y vas a decir En el nombre de toda la fuerza Que este 2022 Llega a mí A ti, Arcángel Miguel Te invoco Sabiendo que sucederá En mi existencia Toda la fuerza Para poder subsanar Cualquier error Porque así sea Así sea Y así ya es Y entonces Lo que vas a hacer Es que Esto Literalmente Lo vas a velar Este caldito Lo vas a velar Por eso Les recomiendo Que no se compren un velón Para este Si compres una vela Que se consuma Lo más rápido posible Ok Pero que sea azul No me importa Pero que sea azul Una vez que se consuma esto Este caldito Lo van a poner Un bocito precioso Vamos a suponer Que ya se veló Porque en este caso No se veló No ha terminado Ok Lo vas a poner a hervir Como si fuera un té Te voy a dar chance Te voy a dar chance Porque estoy bien buena Anda De que lo cueles ¿No? Para que no se te atore nada Y te lo vas a tomar Exactamente Escúchenme muy bien Exactamente A las 15 horas De tu país Lo vas a tomar Vas a cerrar los ojos Y te vas a ver Y te vas a ver ¿Qué situaciones en tu vida ¿Ok? ¿Ok? Ok La pregunta es ¿Qué va a hacer esto? Esto lo que va a hacer Es que Va a unir Tus tres Tus tres yos Que es tu yo mental Tu yo emocional Y tu yo físico Y entonces La fuerza Como lo estás honrando Al arcángel Miguel Que es el que nos va a estar Regiando el siguiente año Entonces lo que vas a hacer Es que te pones alineado Y es como si limpiaras Tu ADN Literalmente es eso Es como si limpiaras Tu ADN Les prometo Que se van a sentir Súper bien No hay manera Así digas Soy alérgico al limón Me cae mal Me va a dar diarrea No es cierto Es más Vas a comer como los grandes El 31 de la noche Y te lo vas a tomar Nada más Sin pedir Solamente visualizando Sin pedir Porque si empiezas Por favor Que tengas más dinero El siguiente año Porque entonces Y por favor Te pido que se me cure el pelo Y te pido por favor Que mi mamá esté bien No Esa es la carencia Y ese es el problema De los rituales Que mucha gente Hace creer Que los rituales Se tienen que pedir Desde la carencia No funciona así Un ritual Cuando lo vas a hacer Es tener la confianza Y la fe De que las cosas Van a suceder De una manera maravillosa Para ti ¿Ok? Claro Este es el que vas a dejar Lo consumes Tan, tan Ahora ¿Qué va a pasar? El último Que es el más importante Digo Podemos aquí Pasarnos 10 horas ¿No? Pero bueno Vamos a hacer estos básicos Para que los tengan Y lo puedan Seguimos La abundancia ¿Alguna vez Ustedes les han dicho La razón Por la que Se utiliza mucho En Año Nuevo Bueno Los que celebran Año Nuevo Me refiero El 31 de Diciembre Porque hay otras culturas Que lo celebran En otros meses ¿Alguna vez Ustedes se han cuestionado Por qué se utiliza El Dorado No Yo no sé Y lo ven ¿A poco no? Tú vas y buscas Todo el mundo de cora Negro, blanco y plateado Y tú no sabes por qué Pero ahí vamos como borregotes Todos para hacer Ahí les voy El dorado Representa la abundancia Sí La abundancia económica Pero el plateado Lo que representa Es Todo lo que va A amortiguar Fíjense muy bien Va a amortiguar Todo aquello Que tenga que llegar A ti Y es el filtro Para que llegue Solamente Lo que te corresponde Si yo te agarro Y te ganas la lotería De cualquier manera Y no sabes Qué hacer con ella ¿Cuántas personas En estos golpes De abundancia No saben qué hacer Y se meten en una de broncas Es como la fama ¿No? Y quedan peor Que como estaban No saben qué hacer Con ella ¿No? De repente Te dan una Y te promueven algo No sabes qué hacer con ello Entonces El plateado Es el equilibrio De la abundancia A la que te vas a abrir El siguiente año Y entonces Si te vas a poner El mazón dorado Por lo menos que sepas Porque te lo estás poniendo Inclusive Pues te puedes poner Una rayita plateada ¿No? Para que pues Equilibre la situación ¿No? O por lo menos El braco Lo pones plateado No sé Haces algo Para que haya Su combinación Entonces Este Este es bien bonito Va a ser tu Este coraje Hay que cortarla Por las ruedas Ajá Hay que cortarla Ok La voy a cortar Porque yo no la había cortado Esta Ok Ya Entonces Pluma Quedamos pluma azul Porque vamos a trabajar Con el rayo azul Y aquí vas a poner Una lista De los compromisos Que te vas a hacer A ti mismo Durante el 2022 Fíjense bien El compromiso No es Me voy a levantar temprano Y me voy a lavar los dientes Voy a hacer ejercicio Voy a bajar 5 kilos Porque ya ven que con el tema De las uvas Esos propósitos Se vuelven a veces Como que se quedan Muy superficiales No Aquí es Yo voy a trabajar este año Por ejemplo Honestidad Sabiduría Congruencia Libertad A lo mejor Crear mis propios milagros Perdonarme a mí mismo Ser empático Esos son propósitos reales ¿No? Y entonces Al final Lo vas a doblar Siempre cuando doblas Algo que vas a pedir Lo vas a doblar En 3 partes Pero se tiene que doblar Hacia ti O sea Por ejemplo Yo tengo aquí este papel Y ya escribí todo lo que tenía que escribir Y agarro Y le doy Se llaman 3 golpes Y haces 1 2 Y 3 ¿Ok? Ok Entonces Lo que vas a hacer aquí Es vas a agarrar Por eso Busquen muy bien Dónde van a ponerlo ¿No? Aquí en este caso Yo tengo estos Que son para veladoras Y el papel Lo voy a poner En el centro Porque si lo pongo Nada más de un lado Solamente me va a funcionar Para lo que yo quiero De abundancia Si lo pongo Del otro lado Pues es lo opuesto Lo vas a poner En el centro ¿Ok? Y lo que vas a hacer Es Vas a agarrar Consigan copal Yo se los digo de corazón Consigan copal Se consigue súper fácil De verdad Si nosotros Copal Me voy a dar a la tarea A ver si les podemos mandar links Lo que pasa es que En todas partes del mundo Lo venden ¿Eh? Sí Verás No es tan difícil de encontrar Y el copal Es más o menos así ¿Ok? Entonces el copal Lo que vas a hacer Es lo vas a poner Exactamente encima Ay perdón Es que necesito Lo vas a poner encima Hasta ahí Bueno Encima no se puede Porque no se cerró bien Pero la idea es que quede encima ¿Ok? Porque le va a caer la cera ¿Saben que esa cera se puede leer? La cera ¿Cómo se puede leer? Yo le acabo de leer la cera A un amigo mío Estaba impresionado La cera se lee Y te di Como el café ¿Mande? Como el café Y eso que lo ocupa Y te impresionas Porque el chiste De cuando lees tú Es que el otro lo entiende Y que se los vayas explicando Bueno Entonces ahí luego Me mandan su cera Y se las leo Con mucho gusto Entonces ¿Qué van a hacer? Van a agarrar Este sí vale la pena Agarrar este ¿Se acuerdan Hacia dónde se prende El cerillo? Hacia afuera Hacia afuera Entonces prendemos Y aquí viene el compromiso real El día de hoy Voy a poner un ejemplo ¿No? Voy a suponer que eso fue lo que puse El día de hoy Yo me comprometo Con toda la energía universal Del uno Porque el 20-22 Va a ser de la unidad Me comprometo Con la energía universal Del uno Para que todo aquello En lo cual hoy Me voy a comprometer Se pueda lograr A través De todo lo mejor Y solamente lo mejor Porque así sea Así sea Y así ya es Y entonces vas a aprender Primero la dorada ¿Por qué la dorada primero? Porque ese es tu compromiso De lo que vas a recibir ¿Estamos de acuerdo? Sí Y después En el nombre del yo soy En el nombre del yo soy El día de hoy Pido que se subsane Cualquier error Que pueda cometer Y que solamente En este espacio Y en este lugar Llegue todo lo mejor Y solamente lo mejor Así ya es Aquí ya estoy haciendo Una afirmación ¿No? Y lo voy a aprender ¿Qué va a pasar? La acera se va a caer ¿Estamos de acuerdo? Claro Que la acera va a caer En tu papel Y en tu copal Una vez que quede Derretido completamente La pregunta es ¿A qué hora vas a hacer Este ritual? A las 11 de la noche Una hora Del 31 Del 31 ¿Ok? Tienes Y si es para toda la familia Cada integrante de la familia Tiene que hacer el suyo Claro Cada integrante Porque volvemos a la misma Es individual Y yo no voy a tener El mismo propósito Que el otro Yo no estoy diciendo Que no te concentres En las uvas A mí me da lo mismo Si te comes 12, 24, 62 Pero eso lo haces después Esto es previo Para que entonces Cuando entra la energía Del año nuevo Tú ya estés alineado Con el compromiso Que tenga Que tú ya te comprometiste Yo les voy a decir una cosa Este año 2022 Por excelencia Les prometo Que va a ser un año Que nos van a poner a prueba Con toda la fortaleza Que tengamos dentro de nosotros La diferencia De cómo lo vamos a vivir Va a depender de cada quien Por eso Este papel Que tú vas a llenar aquí Va a ser súper importante ¿Qué vas a hacer Con este papel? Vas a agarrar una plantita Puede ser En mi caso particular Y Miguel habla de eso Una plantita de romero Chiquita Puede ser un romerito Pequeñito ¿Ok? Y la cera Con el papel Con todo lo que haya quedado Derretido Lo vas a agarrar Lo vas a enterrar En el romero Y esa planta Se la vas a regalar Ahí les va Esto es lo más fuerte de todo Se lo vas a regalar A la persona Que menos Le regalarías algo Y hasta se hicieron Para atrás los dos Así se convirtió ¡Qué miedo! No, es que estaba 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 pensando Jorge Y vio por qué Le tengo que dar algo A la productora No inventes Mi voz adorada No, pero si lo ven Y les voy a decir ¿Saben por qué? ¿Cómo me puedo abrir A recibir Todo esto que yo quiero Si no tengo la humildad De reconocer en el otro El amor Del cual yo vengo Y él también Aunque sea un hijo Una hija De quién sabe quién Y entonces agarras Y con un moñito Rojo En tu plantita Vas a agarrar En tu macetita Le pones un listón rojo Al cual le vas a hacer Tres nudos ¿Ok? O sea, haces el moñito Una Dos Tres Agarras la plantita Y se lo mandas Por paquetería O se lo mandas Como quieras No necesariamente Se lo tienes que dar Pero se lo mandas Y si en algún momento Echándole agua Y todo Le sale lo que Le enterramos Ahí va a pensar Que ya le hicimos malanga No, 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 no Pero le enterras Muy bien hasta abajo Es difícil Porque aparte Yo les puedo decir Que yo he enterrado Yo no sé cuántas cosas Muchos años Este Rituales Cera Papeles Yo he enterrado De todo Lo natural No flores Todo Jamás pasa nada Jamás pasa nada O sea, entiérrala bien No la dejes hasta arriba ¿No? E inclusive Si lo que quieres Es que Si le quieres Todavía poner una intención Más grande Le puedes poner encima Cuarzos Que se llaman Piritas Así se llaman Piritas ¿Ok? Para que se vea más bonito Y ya no le metan mano Y no que no le metan mano Sino porque la pirita De alguna manera También ayuda Para la abundancia Es el cuarzo De la abundancia Entonces se lo pones Yo te estoy deseando a ti Solamente cosas positivas Me estoy comprometiendo Conmigo mismo A través de ti Que me caes súper gordos Me caes súper gorda Y no importa Porque de todas maneras Esa energía Yo la voy a limpiar Pero les voy a decir una cosa Voy a hablar En mi experiencia personal Las personas Que más daño Pareciera Que me han hecho en mi vida Son las que mejores bendiciones Me han dado Porque yo Jamás Les deseo no Al contrario Entonces Si vas a empezar El año nuevo Y sobre todo Un año que tiene que ver Con la fuerza Quieres de veras Quieres abundancia Y quieres estar equilibrado Empieza a darle al otro Y te va a llegar aquí Sin lugar a dudas Hay test Nos podríamos entrar aquí Un programa de 6 horas Quiero que sepas Hay test Otra cosa El año que entra Nos metimos en un show Porque El Arcángel Miguel En el taller que dimos Dio unos baños Unos baños Que cada mes utiliza ¿Ok? ¿Ok? Para el momento De que Ya están los baños Fíjense bien Porque todos los baños Tienen como base La mora azul Todos Y hay días específicos Que te vas a bañar Que si no mal recuerdo Es el 6 El 15 Y el 24 Si tú sumas todos Están 6 ¿Ok? 15 5 más 1 Y 24 24 es 4 más 2 es 6 ¿No? Y el 6 Cada mes O cada bimestre Más bien Hay una combinación especial No me la sé de memoria Pero hay por ejemplo Porque Nos las dictaron Y los mandamos Hacer en forma Nosotros de jabón Para que lo tuvieran Más fácil de acceso Y lo pudiéramos también Mandar internacionalmente Hay unos que tienen ajo Hay unos que tienen pimienta Hay unos que traen anís Hay unos que traen rosas Hay unos que traen miel O sea Vienen todos combinados Porque El arcángel Miguel En este taller Nos estaba comentando Que va a ser una manera De poderte limpiar Y proteger Para lo que tienes que vivir En el mes Cada mes Tiene un aprendizaje diferente Y entonces ¿Y tú los vas a vender Aurora o qué? Sí Nosotros ya los vendemos De hecho Les pasamos ahí El post Para que nos escriban Pero ya están hechos Y de hecho Cuando ya los tengan ustedes Se los enseñan ¿No? Órale De todas maneras Si la gente quiere contactar Con ustedes Es ahí En constelación De los ángeles Arroba gmail.com ¿No? Exactamente Exactamente Son Son hechos O sea Estos están hechos a mano Son Tienen base de aceite De olivo Para que no haya problema Y todos los elementos Son naturales Todos Y entonces Son bimestrales Y solamente Los vas a usar ese día Y te bañas Yo les voy a decir una cosa Yo esos baños Los he utilizado No una Sino mil veces Me he bañado en leche Me he bañado en romero Me he bañado en ajo O sea Bueno Ustedes no saben Todo lo que yo he hecho Y les prometo Que funciona Aquí es donde me ponen Y les prometo Que quien lo haga Va a ver un cambio Este ritual de año nuevo Más que estar aventando monedas Y estar aventando esto Y estar aventando otro Ponte al servicio de ti Y ponte al servicio De los demás Y te prometo Que la abundancia Llega a tu día De hecho Nuestro primer taller Nuestro primer taller El primer taller Que vamos a dar En enero Va a hablar sobre eso La llave de la fuerza Para crear tu propia abundancia Entonces Todo el mundo va a pensar Que les vamos a dar Recetas de monedas No No, no Te vamos a enseñar Cómo eres merecedor Y cómo puedes multiplicar Tu abundancia De una manera tan sencilla Que se vuelve a veces complicado Pero es mucho más fácil De lo que nos hacen creer Claro Es sencillo Oye Aurora Pues muchísimas gracias Gracias Aurora Y obviamente Toda la gente Que esté interesada En cualquier información Cualquier duda Que tengan Sobre todo lo que hablamos O cualquier pregunta Que tengan Sobre Ángeles Ahí está Aurora Varela O está el canal De YouTube Constelación de Los Ángeles Ahí pónganse en contacto Muchas gracias Mi Aurora Gracias Aurora Gracias Aurora No, gracias Está bonito año Aurora Los adoro Gracias Feliz año Nos abrazamos Igualmente Nos veremos pronto Y les deseo Como siempre a todos Todo lo mejor Que sea un año lleno De todo Lo que el universo Les quiera dar Y sé que ustedes Y sé que ustedes Son grandes merecedores Eso lo sé Y siempre lo he sabido Y gracias por un año más De acompañarnos Y de estar juntos Muchas gracias Gracias Igualmente Aurora Te mandamos besos Gracias Adiós 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 Oye Philly Pues ya prepararnos Y por las velas Y por todo lo que nos dijo Aurora Porque si no Nos va a cargar La bruja Mira Mira Lo primero que tengo que hacer Es poner la repetición De todo Porque oye Cuánta cosa Pero esa es la ventaja Esa es la ventaja Que si algo no entendieron Regrésenle al video Y ahí van viendo Paso a paso Cuáles fueron Cuál fue el proceso Que ocupó Aurora Y sobre todo Corjito Nosotros que hemos estado En contacto con ella Nos hemos dado cuenta Que todo esto funciona Y funciona bastante Bastante bien Entonces pues que bueno A iniciar este 2022 Oigan hermanitas Pues ya nos vamos Porque ahora sí Se nos fue el tiempo Tiempo rapidísimo Pero pues ya Prepárense para Para despedir el año Para recibir el nuevo Y hagan todos Los rituales Que nos dijo Aurora Porque al menos Yo sí los haré Confío mucho en ella Así que les mando besitos Gracias Filip Gracias a ti Jorjito Muchas gracias Que tengan Bonita tarde Buen provecho A cerrar el año Con toda la actitud Con toda la energía Y mira Jorjito El 2022 seguramente Traerá cosas Impresionantemente buenas Para todos nosotros Así tiene que ser Así debemos cerrar Este 2021 21 e iniciar Nuestro 2022 Contra todo pronóstico Estamos a nada A punto de hacerlo Suscríbanse a todos Nuestros canales Inicien el año Con nosotros Eso nos haría Muy 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 felices Hoy yo tengo en vivo Diez y media de la noche Y gracias a todos ustedes Que nos han acompañado Siempre Gracias de verdad Y nos vemos en un ratito Gracias Jorjito Gracias hermanita Les mando besos Cuídense mucho Esto fue En shock Gracias Adiós Ay la productora Quién sabe dónde anda Ay ya se despertó Ya despertó